Muy bienvenidos a Handwardy. Gracias por estar acá acompañándome. Hoy vamos a hablar acerca de los materiales que necesitamos para tejer crochet. Voy a mostrarles como primera medida, por supuesto, los ganchillos, que es lo fundamental, lo que necesitamos en todo momento conocer y afianzarnos, ¿sí? Tomar esa confianza. Entonces, vamos a conocer los materiales con los que están hechos los ganchillos. Por ejemplo, vamos a ir viendo que estos son de plástico y estos ganchillos son muy útiles a la hora de viajar en avión porque ustedes habrán visto que no se nos permite llevar elementos de otro tipo de material como el metal en nuestro bolso de mano. Entonces, estos de plástico son recomendados para eso, ¿sí? Tal vez también a ustedes les guste tejer, les resulte cómodo. No son de mis preferidos, pero están recomendados y tienen esa utilidad y resultan prácticos. Muchas veces tenemos un vuelo muy largo y queremos tejer, aprovechar. Siempre las que amamos tejer a crochet realmente nos apasiona eso. Después también tenemos ganchillos de madera, ¿sí? Son muy bonitos también, ¿eh? Los de madera me encantan, tienen mucha suavidad, no enganchan la hebra, desliza muy bien el tipo de hebra, así que realmente se los recomiendo, ¿eh? Son muy bonitos también. Después tenemos los ganchillos de aluminio. Vamos a ver. Aluminio es este material que están viendo acá. Puede llegar a venir de otros colores. Ahora en unos momentos se los voy a mostrar. O si me conocen y han visto otros tutoriales, los he utilizado en muchísimos proyectos. Bueno, esto es aluminio. La diferencia del aluminio, que es un material liviano y rígido, con lo cual no se nos puede quebrar nunca como ocurre o suele ocurrir en algunas ocasiones con estos ganchillos de plástico. ¿Eh? Entonces, son livianos, son fáciles de manipular y realmente son muy prácticos. Después tenemos los ganchillos de acero. Esto que estamos viendo en este momento es acero. También viene en muchísimas medidas. Están recomendados para tejer con la técnica de crochet amigurumi. ¿Sí? Esa es la recomendación de los ganchillos de acero. Bien, voy a mostrarles. Acá tenemos uno de mis estuches favoritos, donde tengo toda esa combinación de ganchillos. Acá pueden notar. Estos son los de aluminio, que les había dicho hace un momento. Vienen en distintos colores. Digo mis favoritos porque me gusta que está indicado el grosor, el milímetro de la aguja, con, ahí pueden ver, ¿sí? Con las medidas de Estados Unidos o americanas y las medidas en milímetro, que es a lo que estamos acostumbrados por lo general nosotros, la medida en milímetro. Tenemos entonces muchísimas medidas. Todos estos de colores son de aluminio. Y después tenemos los de acero, de los que hablaba también hace un momento. Y vienen varias medidas. Y por supuesto también con la medida, como les dije también antes, ¿sí? Un doble cero es 3.5 milímetros, ¿sí? Y ahora vamos a buscar otros ganchillos que tengo con un mango de plástico, de goma, y van a ver que el gancho en su extremo, si bien es la misma medida, resulta un poco diferente. Ya que tenemos este de 3.5 milímetros, vamos a buscar, acá tenemos otro set de ganchillos, y estos tienen el mango ergonómico. Ahora les voy a mostrar todo lo que trae el set. Este es un, no, este es de 3 milímetros. Lo bueno de esto es que uno los identifica por los colores, ¿no? Ya lo tenemos estudiado el color. Entonces, acá notamos, es de 3.5 milímetros, como este que es de acero. Y si observamos el gancho en su extremo, no es exactamente igual. Son muy similares, pero no es exactamente igual. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si bien es la misma medida, estos de acero así completos, están recomendados para hebras más delgadas. ¿Sí? O para tejer un poquito más ajustado. Tiene contador de vueltas, otro detalle muy útil, sobre todo aquellas veces que queremos realizar proyectos amigurumi, que estamos tejiendo en espiral y que nos olvidamos por qué vuelta vamos y es un poquito difícil de identificar la vuelta. Entonces, nosotros hacemos una vuelta y vamos ahí modificando el número, hacemos la siguiente vuelta y vamos modificando y así sucesivamente. Por supuesto, como podrán notar, tenemos hasta la vuelta 99, ¿eh? Y después volveríamos a dar inicio al, si fueran mayor cantidad. También tenemos marcadores, ¿eh? Que esto también es muy importante tener siempre en nuestro espacio crochetero, marcadores de puntos. No solamente cuando tejemos en espiral, sino en ocasiones donde necesitamos identificar un punto porque vamos a tejer hasta ese determinado punto o porque ahí vamos a hacer un aumento o una disminución. Realmente los marcadores de puntos son súper prácticos. Así que los recomiendo siempre. Vamos a hablar de los grosores de hebra, ¿sí? En principio quiero comenzar por la hebra más delgada. Vamos a ver. Esta hebra está recomendada para ganchillo de 2 a 3, ¿sí? Yo les voy a decir que este tipo de hebra, así delgadita, acá tenemos una que ya no está con etiqueta, ahora la vamos a ver y a probar. Está recomendada para tejer, o por lo menos yo se las recomiendo, para tejer con ganchillos de acero, ¿eh? Son hebras delgadas, es algodón mercerizado, muy bonito para trabajos que queremos realizar delicados, como prendas de vestir para el verano, o tapetes para nuestro hogar. Muchos de esos proyectos que queremos que resulten bien delicados, bien vistosos, ¿eh? Entonces, esta hebra es de las más delgaditas, ¿eh? Se la conoce con el nombre de listón. Vamos a observar. Es muy, muy delgada y su grosor estamos hablando casi de un milímetro y medio. Ahí podemos notarlo. Voy a tomar el ganchillo, con el que recomienda la etiqueta, que hablamos de un ganchillo de 2 milímetros. Vamos a ver. Hacemos un poquito de lugar. Y este es el ganchillo de 2 milímetros, de acero, con el que yo recomiendo tejer este tipo de hebras, ¿eh? Pero, como les dije antes, no significa que no podamos utilizar otros ganchillos. Acá tenemos, por ejemplo, un ganchillo. Este es de 2 y medio. Vamos a ver el de 2 milímetros, que es exactamente igual al de acero. 2 milímetros. Y vamos a observar la diferencia en el gancho. A ver, espero que ustedes lo puedan notar. Creo que la diferencia es bastante notoria. Y no es lo mismo realizar un tejido con este gancho, más allá de que tenga la misma medida en milímetros, que este de acero. Si queremos una textura cerrada, les recomiendo uno de acero, como les dije antes. Y si queremos una textura más holgada, con mayor caída, podemos utilizar este tipo de ganchillo. O los de acero, pero vamos a pasar a medio milímetro más o un milímetro más. Todo va a depender de qué proyectos hacemos. Vamos a ver una pequeña muestra de tejer con este ganchillo. Vamos a anotar ahí, entonces. Fíjense qué hacemos. Las cadenitas, ¿sí? Y no es que queda tenso el tejido, pero sí queda cerrada la puntada. No queda abierta. Vamos a observar la diferencia con este otro ganchillo, que es el mismo milímetro, dos milímetros, y sin embargo van a ver que resulta un poquito más solgada, más abierta. Ahí las cadenitas. A ver, yo espero que ustedes lo puedan estar notando, ¿eh? Bien, vemos que quedan más abiertas ahí las cadenas. Vamos a pasar con la que sigue, que es el grosor que le seguiría, ¿sí? Esto también es hilo de algodón mercerizado, muy bonito, suelo utilizarlo mucho en las prendas de vestir, ¿sí? Y está catalogado con el nombre de superfino. Llega a tener entre 1,7 milímetros, 1,8 milímetros de grosor. Bien, vamos a ver este otro hilo, que es un algodón. En este caso tiene su numeración de grosor, 5 barra 4. Pero muchas veces, seguro les debe pasar, nos preguntamos, ¿y qué significa esa medida? Porque la verdad que no me doy cuenta tampoco con qué debería tejer si la etiqueta no nos indica el tipo de aguja. En este caso, la aguja recomendada en crochet es de 4 a 4,5. ¿Sí? Es un algodón 100%. Su grosor está catalogado dentro de la categoría, por supuesto, de fino. Si bien es un... solemos utilizarle el nombre de algodón de grosor medio, pero su categoría tiene el nombre de fino. Acá tenemos otra hebra que no viene con etiquetas y sin embargo podemos darnos cuenta que necesitaríamos un mismo ganchillo. ¿Sí? Les mostré el ganchillo número 3 si quisiéramos trabajar un amigurumi, pero si quisiéramos trabajar otro tipo de proyecto, les recomiendo un ganchillo de 4.5 milímetros. ¿Sí? Incluso más grande también. Podemos hablar de un ganchillo. Este es de 4. Vamos a ir viendo de a poquito. Acá tenemos uno de 5.5. Muchas veces queremos trabajar, por ejemplo, una prenda de vestir, que puede ser un poncho, o una blusa, o un vestido de playa, y queremos que el punto resulte bien calado. También podríamos trabajarlo con un ganchillo de 6. Si bien no es lo que nos recomiendan las etiquetas, se puede trabajar de manera perfecta. Después vamos a ver que tenemos este otro tipo de hebra. Recomendada para ganchillo de 4... Perdón, acá en ganchillo. Para ganchillo de 6 milímetros. ¿Sí? Es una hebra muy bonita. Realmente suelo utilizarla en prendas de vestir. Me gusta realmente para eso. ¿Sí? Estamos hablando dentro de la categoría de las hebras que se llaman ligero. Es una hebra de grosor ligero. Y está recomendada, como les mostré, ahí en la etiqueta para ganchillo de 6 milímetros. De todas maneras, pueden trabajar con un ganchillo de 5, con un ganchillo de 7, si quieren muy, muy holgada la prenda de vestir. ¿Eh? Suele utilizarse en prendas de vestir. Es una hebra maravillosa. Tiene 50% algodón y 50% poliéster. Es muy, muy recomendada para eso. Ahora nos vamos a la categoría bulky en hebras. Bulky es este tipo de grosor de hebra. Y acá es más fácil mostrarles también con la cinta métrica. Esta etiqueta es excelente. Miren, hasta tienen las medidas en centímetros y podríamos llegar a utilizar esa medida para darnos cuenta de cuánto mide el grosor de hebra. Es muy, muy práctica. Yo la utilicé para trabajar una bufanda hermosa. La van a encontrar seguramente el patrón ahí en nuestra web. Bien, acá tenemos categoría super bulky o bulky. Y está recomendada para un ganchillo de 9 milímetros, ganchillo de 9 milímetros o N13 que serían esos de aluminio en colores. De todas maneras, me resultó una hebra gruesa y la recomiendo con ganchillo de 10 y hasta de 11 milímetros. Si queremos que la prenda de vestir resulte bien, bien... No digo holgada, pero tampoco que la textura resulte tan cerrada, tan ajustada, rígida. Porque esa no es la idea cuando tejemos prendas de vestir. Entonces, este es el tipo de categoría de hebras en bulky. Bueno, hemos recorrido un pequeño vistazo por lo que son los materiales que necesitamos en nuestro espacio de crochet. Desde las agujas, los ganchillos, hasta las hebras. Espero que les haya resultado. Así que, bueno, nos vemos acá muy muy pronto. Muchas gracias por acompañarme. ¡Gracias! ¡Gracias!